Bueno, hace ya algunas semanas iniciamos unos trabajos en el sector de la 19 de abril, cruce con la avenida principal de Pirineo, donde nos conseguimos un colector de aguas mixtas obstruidos. De manera inmediata, los ingenieros de la dirección de infraestructura se acercaron al sitio, hicieron el levantamiento con apoyo de la división de proyectos, quienes elaboraron una solución definitiva al problema que venía complicando el drenaje de aguas del sector. Esto va a constar un proyecto de cuatro semanas de ejecución, donde se va a hacer la sustitución de la tubería de 20 pulgadas en un tramo de 103 metros lineales. Ya todas las maquinarias están abocadas al proceso. La empresa que está ejecutando reinicia actividades el día de hoy. Por lo tanto, hacemos primero un llamado a las comunidades que tengan un poco de paciencia, puesto que esto no es una solución a corto plazo. Estamos solucionando un problema que data de varios años. Por tal motivo, se va a realizar en tres etapas. Primero, la excavación de la zona donde se va a restituir la tubería. Posteriormente, la colocación del tramo de tubería y levantamiento de boca visita. Y como tercera etapa, la recuperación de la capa asfáltica del sector. Es visible que en la intersección de esta avenida se evidencia alguna escarificación del asfalto, producto de la misma erosión de las lluvias, que con esta obra se va a lograr canalizar, se va a lograr solucionar, y pues el asfalto va a lograr durar los tiempos necesarios para garantizar la viabilidad del sector. En conversaciones con los directivos del colegio y el preescolar Don Bosco, así como con el Instituto Universitario Técnico Industrial, el IUTI, pues se han avanzado bastantes conversaciones. Ellos están muy cómodos, muy contentos con la solución que se les está dando a este problema. Pues la tubería que está colapsada atraviesa de forma diagonal a una de las instituciones, al preescolar. Esto nos ha traído bastante preocupación. Y pues de una manera responsable, la alcaldía del municipio de San Cristóbal, bajo direccionamiento de nuestra alcaldesa Patricia de Ceballos, se ha tomado la iniciación de esta obra, que vuelvo y repito, beneficiará a más de 600 familias del sector, puesto que este colector va a tomar aguas tanto de Pirineos 2 como de Pirineos 1, y del sector de Quinimarí. Si la inversión de esta obra está por el orden de los 3 millones y medio, esto pues garantizará que se logre hacer la sustitución total de la tubería, el llenado de material de la excavación y posteriormente el asfaltado de la zona.